Desastre en el cacerío El Cambray 2 Del municipio de Santa Catarina Pinula, Departamento de Guatemala El pasado 1 de octubre, Guatemala vivió uno de los momentos más trágicos de su historia. Al desplomarse, un cerro sobre decenas de casas ubicadas en El Cambray 2 del municipio de Santa Catarina Pinula, del Departamento de Guatemala. El ALUD dejó más de 200 personas fallecidas y un estimado de 300 desaparecidos. La reacción y el apoyo no se hizo esperar. El Registro Nacional de las Personas, RENAP, se presentó al lugar de la tragedia e instaló un centro de atención en situaciones de riesgo y crisis, implementando una línea de atención inmediata en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, Ministerio Público y autoridades locales para colaborar en el proceso de identificación de los fallecidos, la inscripción de las defunciones y la emisión de las certificaciones de mérito, así como la atención a los familiares de las víctimas a través de la Comisión de Apoyo Emocional conformada para el efecto. En una segunda etapa de respuesta ante este desastre, se implementó la utilización de los dispositivos biométricos para la plena identificación de las víctimas del desastre. Gracias a la labor desarrollada por los empleados de RENAP, el uso de tecnología, software de última generación y utilizando la biometría, el RENAP ha contribuido a la identificación positiva y plena de los cadáveres que se han localizado bajo toneladas de tierra y escombros. Podemos mencionar que gracias al uso de este tipo de tecnología, más del 80% de los fallecidos se han identificado en el lugar del desastre y el resto serán identificados en los laboratorios forenses del INACIF. El proceso de identificación de personas que fallecieron soterradas ha sido complicado. Para ello, peritos especializados en dactiloscopía que forman parte del personal del Registro Nacional de las Personas RENAP han trabajado coordinadamente con otras instituciones para dar certeza en cuanto a la identidad de los fallecidos. Este es un claro ejemplo de la importancia del uso de la biometría en la plena identificación de personas ya que va desde el nacimiento hasta la muerte. La identificación biométrica no tiene que ser exclusiva de los mayores de edad. A la hora de tramitar su documento de identificación se debe tener como parte de la cultura registral desde el mismo nacimiento. El registro biométrico abarca diferentes temas que van desde seguridad, inclusión, derechos universales, pero principalmente de identificación que en situaciones como la que se dio en el cacerío El Cambray 2. Según datos proporcionados por la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, se ha acotejado el listado de residentes en el área mediante el análisis en el Sistema de Registro Civil CIRESI, esto para estimar la cantidad de personas que aún se encuentran desaparecidas. La información de los habitantes del cacerío El Cambray 2 se proporciona a los cuerpos de socorro para determinar la cantidad de personas que en ese momento se encontraban desaparecidas. La asistencia emocional, brindada en el acompañamiento para inscribir una defunción en el registro civil, ayuda a las personas a poder cerrar el círculo del duelo para poder dar cristiana sepultura a sus seres queridos. Derivado de estas acciones, el Presidente de la República, por medio de acuerdo gubernativo, en un acto realizado el viernes 30 de octubre frente al Palacio Nacional de la Cultura, entregó un homenaje y reconocimiento, Cruz de Servicios Distinguidos, al Registro Nacional de las Personas por las acciones emprendidas en el deslizamiento ocurrido en el cacerío El Cambray 2, por el esfuerzo, solidaridad y dedicación puesta de manifiesto más allá de toda obligación. El reconocimiento fue recibido por el Registrador Central de las Personas, licenciado Mario Sánchez, en representación del Director Ejecutivo, licenciado Rudy Gallardo. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. El Registro Nacional de las Personas como institución referente de la identidad y promotor de la cultura registral ha realizado acciones de innovación que contribuyen al fortalecimiento del registro de la vida civil de las personas, proveen de certeza jurídica y permean de seguridad a la población. Legalmente casados es una acción con proyección social que favorece y beneficia el legado que civilmente se hereda de generación en generación. Es por ello que RENAP coordinó para que las personas que así lo desearan, modificaran su estado civil en cumplimiento al mandato institucional. Esposa mía, amada mía, yo seré tu reafirmador, yo seré para ti el líder, yo seré el proveedor de nuestra familia, yo seré el ejemplo del corazón de Dios y estaré enamorado siempre de tú. Seré tu protector y seré el ejemplo de vida a través del conocimiento de la palabra del Señor. en RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Miguel Pirir Pérez es un guatemalteco originario del municipio de Misco, nació el 30 de septiembre de 1915 y en la actualidad tiene 100 años de edad. Don Miguel es un ciudadano ejemplar porque a pesar de su centenaria edad tramitó su documento personal de identificación a través de la unidad móvil del Registro Nacional de las Personas, ya que poseía como único documento su cédula de vecindad con número de registro 741. El registro central de las personas al recibir la solicitud para tramitar el documento personal de identificación de Don Miguel Pirir inmediatamente accionó para que el personal capacitado equipara la unidad móvil con equipo de alta tecnología y se dirigiera a la colonia Lodefuente Zona 11 de Misco. La unidad móvil auxiliar central del RANAP llegó hasta la puerta de la casa de Don Miguel, lugar donde instalaron el equipo de enrolamiento móvil fundamental para la captura de datos personales, toma de fotografía y la captación de huellas dactilares para tramitar el documento personal de identificación de Don Miguel. Familiares de Don Miguel Pirir velan por él. Su nuera, María Francisca Patzán, nos relata parte de su vida. Pues yo, por lo que tengo uso de razón, cuando me casé con mi esposo, él tenía 60 años y siempre ha sido una persona muy sana, él fue finquero, por eso es que habla de las iguanas, pero sí, él siempre ha sido muy sano, perdió la vista a los 75 años, y ahorita tiene 25 años de no ver, entonces, él siempre ha sido muy atento, muy responsable, él amó a su esposa, la cuidó, perdió la vista cuando ella murió, de la impresión. Tuvieron 10 hijos, de los 10 hijos, le murieron dos pequeños, y el último hijo que se le murió hace 17 años, entonces, ahorita él vive solito en su casa, yo soy nuera, y venimos a cuidarlo diariamente. Desde la creación de la unidad móvil en mayo de 2010, su principal función ha sido proporcionar un registro y una identificación adecuada y oportuna a personas con capacidades especiales, de la tercera edad, niñez, privados de libertad, o personas que no pueden movilizarse, personas que padecen alguna enfermedad, o se encuentren hospitalizadas, entre muchos otros casos, llegando siempre a su lugar de residencia en cualquier parte del territorio nacional. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Portal Social de RENAP Es una herramienta informática creada por RENAP, la cual permite a las instituciones que integran el Gabinete Específico Social verificar la identidad de las personas que son beneficiadas con los programas sociales, asimismo, evidencia la transparencia de la gestión de dichos programas, debido a que individualiza a la persona que recibe el beneficio, garantizando su identidad con certeza jurídica. Desde el mes de marzo de 2014, se ha utilizado esta herramienta con la finalidad de identificar a las personas por medio del Código Único de Identificación CUI, en cumplimiento a la Ley de RENAP, en su artículo 61. El procedimiento de verificación de identidad consiste en que los usuarios autorizados de las instituciones que brindan a la población programas sociales ingresan la base de datos de las personas beneficiadas en el portal social de RENAP. Luego, de forma automatizada y sistematizada, se procede a verificar los datos. Una vez finalizada la verificación, se notifica de forma electrónica a la institución el reenvío de la información analizada. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Subregistro en Guatemala El subregistro lo constituyen todas aquellas personas que por diferentes circunstancias carecen de identificación y, por ende, de identidad. Por ejemplo, la pobreza extrema, destrucción, quema o deterioro de los registros civiles, discriminación de género, étnica, barreras geográficas, el conflicto armado interno, desastres naturales, migración, entre muchos otros factores. La población en situación de subregistro carece de identidad, ya que ésta no fue registrada durante el periodo establecido en ley y esto incluye a los recién nacidos, ya que debieron ser registrados antes de haber transcurrido 60 días desde su nacimiento. El subregistro incluye a las personas que al nacer no fueron inscritas o fueron registradas indebidamente o a las que su registro fue quemado, extraviado, destruido o borrado. Por lo tanto, no existen ante las leyes del Estado. También a todas las personas mayores de edad que todos conocemos, pero que nunca recibieron la información necesaria para estar debidamente registrados e identificados, siendo la mayor parte de población afectada la del área rural. uno de los objetivos primordiales del RENAP es cumplir con el Plan Nacional para la Erradicación del Subregistro en Guatemala y llegar a toda la población, facilitando la inscripción extemporánea de nacimiento, para que permita gestionar a las personas mayores de edad su documento personal de identificación, DPI, así como desarrollar acciones para que las niñas y niños sean inscritos de manera oportuna. Un Estado que tiene debidamente registrada a su población puede implementar acciones encaminadas a beneficiarla y tiene la oportunidad de utilizar la información poblacional para diversos fines, tales como oportunidades de desarrollo, generación y diseño de políticas públicas, certeza jurídica, pero sobre todo, genera la inclusión de las personas en su propio desarrollo. El Plan Nacional para la Erradicación del Subregistro cuenta con dos fases. Fase de prevención. Creemos que es la más importante, pues solo previniendo podemos llegar a erradicar el subregistro. Para ello, contamos con oficinas auxiliares del Registro Civil de las Personas en 38 hospitales nacionales, 4 en el Seguro Social y 4 en hospitales privados. El trabajo que desarrolla el personal institucional del RENAP en estas oficinas inicia con la sensibilización del recurso humano del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en las áreas de enfermería y medicina, así como a las madres reforzándoles la importancia de que la niña o niño sea debidamente registrado antes de salir del hospital, esto considerando que en los hospitales ocurre un buen porcentaje de nacimientos. Con las comadronas se implementó la Alerta Temprana de Vida aplicación de telefonía celular por medio de la cual dan aviso al registrador más cercano para que luego de atender un parto por medio de esta aplicación den aviso al registro civil más cercano de que han atendido un nacimiento. Las comadronas tienen un rol sumamente importante en la atención de partos en el área rural ya que son ellas las encargadas de asistir y traer al mundo a miles de niños en Guatemala. Atienden según información no oficial acerca del 40% de nacimientos en el área rural. Su labor es admirable y respetable, sin embargo, en la mayoría de los casos no cuentan con la autorización y certificación extendida por el Ministerio de Salud, lo que les faculta para extender una constancia de nacimiento, documento que es solicitado por el RENAP para hacer la inscripción respectiva. Fase de erradicación del subregistro consiste en llevar a cabo en las comunidades más alejadas o donde se hayan identificado suficientes casos de subregistro, jornadas de inscripción extemporáneas con el apoyo de aliados estratégicos para atender especialmente a las personas que ya sea por motivos económicos, físicos, geográficos u otros no han logrado acercarse a las distintas oficinas del RENAP instaladas en todos los municipios del país. Guatemala en el año 2012 tenía un subregistro del 13% con la puesta en marcha del Plan Nacional para la Erradicación del Subregistro para septiembre del 2015 lo ha reducido a un 0.40%. ¿Por qué es importante erradicar el subregistro? Porque las personas que están en subregistro no pueden ejercer sus derechos y obligaciones, así como recibir los beneficios que las leyes del país les concede y el Estado no puede proveerles derechos fundamentales como vivienda, salud, educación, lo cual contribuye al desarrollo del país. Para una persona el no estar identificada conlleva en algunos casos problemas legales que se relacionan directamente al tema de seguridad. Sin embargo, al estar identificadas y estar registradas en una base de datos permite que las instituciones encargadas de la seguridad puedan verificar la identidad de la persona, utilizarse como medio de prueba en tribunales, administrar justicia y de ayuda en la lucha contra la trata de personas y robo de menores de edad, entre otros. ¿Cómo se combate el subregistro? Con visión en la consecución de recursos para las alcaldías, en la identificación de las personas, en la planificación e implementación de políticas públicas, en la certeza jurídica, en la inclusión de las personas, en la transparencia para la ejecución de programas sociales y, en general, para la gobernanza. Se debe impregnar en las personas un propósito, un sentimiento de inclusión para evidenciar la importancia de tener a la población registrada, principalmente, alcaldes, gobernadores, líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, iniciativa privada e instituciones de gobierno. En este ambicioso proyecto, se trabajó en conjunto con organismos internacionales, instituciones, sociedad civil y el gobierno central de Guatemala. Estamos trabajando juntos y únicamente nos hace falta contar con lo más importante, usted. El objetivo, erradicar el subregistro de personas. La misión, desarrollar mecanismos que faciliten la inscripción extemporánea de personas que nunca han sido registradas, proveyéndoles de certeza jurídica a través del Documento Personal de Identificación, DPI, y haciéndolos visibles ante la sociedad guatemalteca. La meta, erradicar el subregistro en toda la república. A mayo de 2016, se cuenta con 340 municipios que tienen conformadas mesas registrales que trabajan en la coordinación interinstitucional a través de reuniones periódicas con las que se planifican programas de capacitación, sensibilización e inscripciones extemporáneas, así como la promoción de servicios institucionales. Para el efecto, el registrador civil de las personas de cada municipio tiene a su cargo el monitoreo de los compromisos asumidos. Con el acompañamiento de las autoridades del RENAP, se ha logrado recibir la declaratoria de 21 departamentos libres de subregistro por completo y 338 municipios a nivel nacional, quedando pendientes los municipios de Villanueva y Guatemala. promovemos el registro oportuno en oficinas auxiliares del registro civil de las personas en hospitales públicos, privados y del seguro social, impulsando algo sumamente importante y prioritario, la coordinación con comadronas, logrando 353.792 inscripciones oportunas desde su implementación. Adicionalmente, se focaliza como una temática de interés el subregistro de defunciones. En el tema de subregistro, se han superado grandes obstáculos y dificultades, unas de carácter social, otras de índole natural y de tipo económico, de las que podemos mencionar lluvias torrenciales que obstaculizan caminos para llegar a las aldeas más lejanas, corrupción y presiones políticas por parte de pobladores y sectores interesados, retenciones ilegales y otros. Sin embargo, el personal del RENAP está absolutamente dedicado, sensible y comprometido con la importancia de la labor que se les ha encomendado y pone de manifiesto su espíritu de servicio a través de dar seguimiento y apoyo para toda la población. Los avances han sido muchos. A la fecha, podemos decir satisfactoriamente que el plan va en buen camino, que se va fortaleciendo el registro oportuno y está disminuyendo el subregistro de personas. Todos en el RENAP creemos en cada persona y en la buena voluntad de ellas y tenemos la seguridad de que el Plan Nacional para la Erradicación del Subregistro no es un sueño, es más que eso, es una estrategia operativa elaborada y organizada para el beneficio de las y los guatemaltecos que necesitan y deben tener identidad. se trabaja intensamente para generar en la población una cultura de registro resaltando la importancia de inscribir cada hecho vital desde el nacimiento hasta la difunción de las personas velando que cada generación cuente con la inscripción oportuna y extemporánea que permita el amparo y la protección del Estado a través del documento personal de identificación DPI. Cuando decimos que en RENAP guardamos con celo la identidad ciudadana de principio a fin es porque aquí se registra y resguarda todo hecho o acto relativo al Estado y capacidad civil los datos de identificación y datos biométricos de las personas desde su nacimiento hasta la muerte y estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con usted. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala su gente. Era biométrica en RENAP Hace 30 años la película Volver al futuro pronosticó un futuro cercano al avance en la tecnología la cual daría pasos gigantescos. Sábado Octubre 26 1985 ¿Y eso qué fue? Un taxista ¿Cómo que un taxista? ¿No estamos volando? Precisamente Está viendo ¿Qué pasa, eh? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Nos dirigimos a Hill Valley, California a las 4 o 29 pm el miércoles 21 de octubre 2015 ¿El año 2015? Estamos en el futuro McFly Jennifer Jane Parker 3593 calle Ophurst edad 47 ¿47? Qué buena cirugía Oiga, ¿qué es lo que hacen? Usaron sus huellas digitales para identificarla y ya que las huellas no cambian con los años asumieron que es la Jennifer del futuro Bienvenida a casa Jennifer ¿Está bien? Está un poco débil pero puede caminar En Guatemala esto ya es una realidad ya que el Registro Nacional de las Personas Entidad Garante de la Identidad Ciudadana registra a sus ciudadanos por medio de sus huellas dactilares y su rostro en resumen su biometría y adicionalmente su información biográfica La identificación biométrica es la verificación automatizada de la identidad de una persona basado en características anatómicas utilizando por ejemplo las huellas dactilares de sus manos su cara el iris de su ojo o su voz Aquellos métodos de identificación biométrica utilizados en películas como de James Bond el inolvidable agente 007 los cuales parecían increíbles hace unos años son ahora una realidad Las huellas digitales son características de la especie humana se forman a partir de la sexta semana de vida intrauterina y no varían en sus características a lo largo de toda la vida de una persona Las huellas digitales son las formas caprichosas que adopta la piel que cubre las yemas de los dedos Hasta la fecha más de 9 millones de guatemaltecos cuentan con su registro biométrico en RENAP esto por medio del AFIS que es el sistema de identificación de huella dactilar y el FRS que es el sistema de reconocimiento facial Usualmente los datos biométricos son recolectados utilizando dispositivos electrónicos de vanguardia Estos sensores son utilizados para recolectar los datos necesarios para el reconocimiento y para convertir los datos obtenidos a datos digitales Gracias a las bondades que ofrece la identificación biométrica el registro nacional de las personas mantiene interoperabilidad con diversas instituciones contempladas en lo que enmarca la ley para lograr la plena identificación de las personas con certeza legal Tribunal Supremo Electoral Ministerio Público Ministerio de Gobernación Policía Nacional Civil Dirección General de Migración Ministerio de Relaciones Exteriores DPI en el extranjero Instituto Nacional de Ciencias Forenses Ministerio de Desarrollo Social entre otros y en desastres naturales como el ocurrido recientemente en el Cambray 2 donde gracias a la identificación biométrica realizada por peritos especializados del RANAP se logró identificar el 80% de personas soterradas en esa catástrofe La biometría ya ha comenzado su diversificación y está encaminándose por distintas aristas En un futuro no muy lejano veremos formas de identificación biométrica cada vez más aplicadas en nuestra vida diaria En RANAP registramos lo más valioso de Guatemala su gente en el futuro en el futuro de la vida de etc.